Comentarle a toda la población que venimos trabajando hace mucho tiempo con los métodos anticonceptivos de larga duración. Estamos acá en Santa Bárbara los días lunes, miércoles y viernes para que se puedan aproximar, ya que tenemos muchas más consultas para interrupción voluntaria del embarazo e interrupción legal del embarazo que para métodos anticonceptivos. Es mucho más práctico venir, recibir una buena consejería, adherir a algún método anticonceptivo y evitar las interrupciones de embarazo. Ahora Claudia, con respecto a la vacuna de COVID, ¿también están suministrando desde este puesto de salud? Sí, en realidad casi todos los centros de salud están funcionando con la vacunación en turno mañana o turno tarde, dependiendo del centro de salud. Recordarles a la población que Moderna se está aplicando en el CAP Sabio de lunes a viernes de 8 y 30 a 12 horas y en este momento están en el hospital colocando segunda dosis de Moderna. En los nodos se está colocando AstraZeneca y Sinopharm primera y segunda dosis. ¿Hay demanda, digamos, o hay personas que todavía no se han vacunado y que están con la posibilidad? Porque se ha visto mucha demanda de las segundas dosis. Sí, segunda dosis se está colocando. En realidad la Sputnik recordemos que es solamente con cita previa del Ministerio de Salud, que les llega al teléfono celular o por mail. De igual modo, recordarle a toda la población también que se están colocando para completar el esquema otras vacunas. Así que la población tiene a disposición esa posibilidad. Y para aquellas personas que trabajan de lunes a viernes y no pueden aproximarse a los centros de salud, los nodos están trabajando sábados y domingos también, turno mañana y turno tarde. Entonces esa es la información que no está llegando a toda la población. Pueden acercarse que el equipo de salud está a disposición. ¡Gracias!